Hola amigos que tal, hoy les voy a compartir aquí el túnel que cruza por debajo de la calzada Ignacio Zaragoza, aquí en Puebla, en la zona de Los Fuertes este túnel une a dos parques que están aquí en la zona a ver, vamos a entrar, vamos a ver Pausar entrenamiento Continuando entrenamiento Salimos a la zona de La Fuente, que está en la rotonda de la calzada